Es muy difícil volver a empezar, sabiendo que no había necesidad. Y un día te dije, cuidado con lo que haces, no te importaba ni aunque me viera llorar. Hoy mi futuro no camina de tu mano, un día te fuiste porque era sentimental, me daba cuenta pero no te reclamaba, tú lo hacías con otro mientras yo iba y te buscaba. Sentimientos encontrados que un día había, que hoy se vuelve más que pura falsedad. Si supieras lo bonito que se siente, entregando todo y que te responda igual. Se me olvidaba que no tienes sentimientos, no eres capaz de amar a un ser con equidad. Hoy a mi lado tengo a alguien que me quiere, y a pesar de todo, por mí ella todo lo da. Sentimientos encontrados que un día había, que hoy se vuelve más que pura falsedad. Si supieras lo bonito que se siente, entregarlo todo y que te responda igual. Se me olvidaba que no tienes sentimientos, no eres capaz de amar a un ser con equidad. Hoy a mi lado tengo a alguien que me quiere, y a pesar de todo, por mí ella todo lo da. Y a pesar de todo, por mí ella todo lo da. Gracias por ver el video